Bienvenidos, un día más, a Black Ops, continuamos. Vietnam, Mason, 9 de febrero de 1968. Y aparece Resnoth. He de deciros que esta misión la acabo de jugar, no se me ha grabado. No se por qué, pero bueno. No se por qué no se me ha grabado, así que la estoy volviendo a jugar. Es cortita, pero muy intensa. Muy, muy intensa. A mí me mola mucho. Esta es otra de las mejores misiones que hay de Black Ops, tío. Cuidado que la palmo. El sargento Woods es muy capaz. Ha elegido bien a sus hombres, Mason. Ascenderé para buscar el complejo de Kravchenko. Entendido. No se aleje, Victor. Lima 9X, Rey. Aquí Whisky. ¿Está por ahí? Adelante, Whisky. Woods, lo dábamos por perdido en el helicóptero. ¿Cuál es el nuevo plan? Despeje el periodo, subeste y vaya al punto de encuentro. Recibido. Whisky en camino. Me alegro de que siga dando guerra, Woods. Hombre. El punto de encuentro está delante. Ahora. Debería estar aquí. Ahora. Solo cuchillo. Vale, Woods. ¿Habéis visto que siempre que aparece Resnoth nunca habla con nadie que no sea conmigo, tío? ¿Con Mason? No sé, se llevan mal con todos, tío. Por lo visto. Solo habla conmigo cuando aparece, tío. Para salvarnos la vida siempre. Vamos a ello, Woods. Nunca falla. Vale, eso. Infórmenos. Cerca de esta aldea hay un puesto avanzado a las órdenes de un tal general Carcino. Perdemos aeronaves por sus antiaéreos. Y aéreos nos están acribillando. Será un ZSU. Lo desarmamos y llamamos a los Hornets. Equipo Whisky. Cobran el puente y el río de Néstor. Mason conmigo al perímetro del oeste. Punto de encuentro. La TEA en cinco minutos. ¿Entendido? Whisky conmigo. Vale, vamos, Woods. ¡Vamos, Woods! ¿Avanza yo primero? ¿Avanza yo primero? Vale, vale, vale. Vale, vale. X-Ray despeja el flanco oeste. Llegada en tres minutos. Debemos separarnos. Yo iré por arriba. Cruce el río y busque un lugar para el Sentex. Ok. 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 Perdón. Cierre en posición. Whisky listo. Preciso. X-Ray en camino. ¿Tiene el detonador? Aquí está. He puesto un regalito en ese depósito de combustible. Muy bien. Beso. Te damos mucho. Ya, tranquilo, tío. No, 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 no. No, 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 no. De milagro, ¿eh? ¡No, no, no, no! 1-0. Aquí Whisky. Tenemos un ZSU en el río. ¡Beyson, de surpresa! ¡Chantía a la derecha! ¡Aquí debajo de los que nos despegaron! ¡Aquí debajo de los que nos despegaron! ¡Eso es que vamos a traer! ¡Aquí debajo de los que nos despega! ¡Eso es que lo muestro! ¡Muy bien, va por él! Entendido Lima 9, X-ray, aquí Ken Paqui, Green Hornet en camino Abróchense el cinturón, vamos a atacar Cierra está en el perímetro norte Cierra ha despejado el perímetro norte, vamos a la línea Blanco izquierdo, en el tejado Cierra la posición, entendido Ha chocado, ha mantenido Retan una ganada ahí Eh, eh, eh Baje la cabeza, Wilson Quiero, eliminado Ha caído Y ya va Oye, despejado, vamos, una despejada Vamos a atajar por esta cabaña Mason, vaya adelante Mason, por aquí Despejen el resto de la aldea Un Charlie tiene la ametralladora ¡A lo cierto! Adelante, vamos Mason, despeje ese pulio Lo veo ¡Charlie a las nueve! ¡Oh, my God! ¡Nate! ¡No! ¡Ka使�! ¡Ka使 éste pulio! Un poco de la cruz ¡Gu Blick! Lo veo Lo veo Swift, venga conmigo. Lima 9, aquí X-Ray. Prepare un barrido en un radio de 3 kilómetros. Este hijo de perra no volverá a luchar. ¡Chuntón! ¡Verdad! Mantenga la luz firme, Mason. Espera. Resnov, casi le meten un tiro. Nadie lucha solo, Mason. Muy bien, daré la vuelta. Vale, pero no haga ruido. ¿Qué coño le pasa? Va, Swift. Pa' delante. Mason, no puede perder los nervios. ¡Adelante, Mason! Swift ha muerto. Tenemos vc por todas partes. Lima 9 está peinando la zona. No hay rastro de... Boots, me recibe. Mierda. ¡Sí! ¡Toma! ¡Un minuto! ¡No, no, sin pierna! ¡Ah! ¿Dónde está su amigo Swift? Muerto. Todos morimos, Mason. Hay indicios de presencia soviética en estos túneles. Vamos bien para encontrar a Kravchenko. Aquí. Ayúdeme a mover esto. Cuidado, Mason. Oigo al enemigo. Su turno, amigo. Yo iré detrás. Nos estamos acercando, Mason. ¿Por dónde, Resnor? Siga su instinto, Mason. Hijo de perra. El complejo armado de Kravchenko. Parece abandonado. Kravchenko sabía que veníamos. Y se fue pitando. Miren alrededor. 4 de febrero de 1968. Kravchenko. Los agentes estabilizadores proporcionados por el Dr. Clark han sido un éxito. Las recientes pruebas sobre la población local han mostrado que esta es la cepa del Nova 6 más eficaz hasta la fecha. Al igual que en las pruebas previas con animales en Renacimiento, el inicio de los síntomas en sujetos humanos cumple las expectativas. A los 30 segundos de inhalar el gas, los sujetos exprimen. Mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Kravchenko pretendía volar todo esto. X-Ray. ¡Joder! ¡Deprisa, Mason! ¡No quiero que las ratoneras sean mi tumba! ¿Qué coño ha pasado? ¡Vemos fuego que sale de los túneles! ¿Dónde coño están? Mantendremos un patrón de búsqueda hasta encontrarlos. ¡Tendremos que salir excavando a mano! ¡Excave, Mason! ¡Excave! Mierda. ¡VC, Mason! Mierda. 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 Solo por ahí de fiesta. Eso parece. ¡Nos vamos por aquí! Mañana más. Si os está molando este Black Ops, dejad un buen like. Suscribiros y apoyar la serie para que sigan viendo series como esta. Y nos vemos mañana con más Black Ops. Y nos vemos en paz. ¡Y nos vemos luego! ¡O